Estaría padre, estaría padre, ojalá. Oye, que prende el tema también, fíjate que nos llama la atención porque habíamos anunciado en este programa que Shakira estaba como teniendo ahí una relación... Un amorío. Un amorío, sí, algo, un romancito ahí con Louis Hamilton, este Fórmula 1... Este piloto de Mercedes. ...inglés, se veía muy pegado con él, de hecho estaba, pues no sé si en los pits con él, pero estaba muy cerca de él. Sí, se les vio en cenas y fiestas y demás. Estaba corriendo ahí en las carreras. Pues ahora resulta, hay dos notas en una. Parece ser que Louis Hamilton se vio muy, muy cerca en un yate privado, me parece ser, con Isa González, esta mexicana actriz que está ahorita triunfando en Hollywood. Y lo más triste del caso es que parece ser que ya no tiene acceso Shakira a las pits ahí con Louis Hamilton. Y ahí está la foto de él con... Isa González y otra modelo, este... Ay, desconozco quién se ha... Iban ahí varios en el yate. Sí. Y, pues mira, yo siento que lo de que hayan quedado mal es falso. Quiero entender también que Shakira regresó ya a Miami porque ya terminaron las vacaciones de sus hijos con Piqué. Entonces, ahorita la Fórmula 1, para empezar, pues que corren cada 15 días, cada semana. Entonces, pues él está en constante preparación para eso. Y, pues obviamente, Shakira no le va a seguir la pista a todo el mundo que anda la Fórmula 1. Porque, pues, ya dijo, ya anduve con un deportista y le seguí la pista y no estuvo tan chido. Y quiero entender también que está ahorita trabajando en su música. Incluso salieron ahí unos videos que la toparon en un antro en Miami, si no me equivoco. Estaba justamente bailando su canción, la de la... Hips on Light, si no me equivoco. Muy guapa, muy contenta, muy feliz. Y, pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué haya pasado? Es que, ¿sabes qué? A mí lo que leí de la nota que me pareció también como un poquito fuera de lugar. Es que ella es la que estaba como dando a entender que ella andaba. Y Luis Hamilton dijo, espérame, o sea, yo contigo no. Luis Hamilton tiene un gran recorrido de mujeres en el mundo de Hollywood. Pero grande. ¿Es atractivo? ¿Es un tipo guapo? Creo que es una persona que tiene bastante labia, pero que nunca ha formalizado con ninguna. Estuvo saliendo con Kendall Jenner, estuvo saliendo con Shakira, con Aysa. La cantidad de mujeres que se les ha visto, porque aparte, tampoco es que él se esconda mucho. Entonces, muchos paparazzis lo han captado con muchas actrices, cantantes, famosas, influencers, no sé qué, que salen con Hamilton, que van a sus carreras a los pits, que van a su yate, que van de fiesta, que van a comer, que van a cenar. Y él nunca se ha escondido. Y pues también muchas veces, igual, son amigos todos, pero pues, por como es la prensa que los ven juntos de repente, es que ya andan. Y luego a los cuatro o cinco días ya apareció con otra chica y no, es que ya anda con ella. Pero sí se sabía que Luis Hamilton es medio ojo alegre. Es coquetón. Es coquetón. Y pues, algo hace muy bien, porque a fin de cuentas, siempre trae, pues, chavas. Bien. En fin. Pues puede ser por labia o puede ser porque tiene muchísimo dinero. Y él dice, te invito, te pago vuelos, vete aquí al yate. No, pero es que tampoco anda con cualquier, o sea, no anda con mujeres que no tengan para que ellas puedan decir, no, mejor yo te traigo a ti para acá. Sí, pero pues si te cae algo más. Entonces, eso sí. En fin.